En el último balance de COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud, la Araucanía registró 21 nuevos casos con coronavirus, luego del procesamiento de 1.851 muestras de antígeno o PCR. La región totaliza 125 casos activos, con una positividad diaria y semanal, que se mantienen en un 1%. Las comunas que presentan la mayor cantidad de contagios activos son Temuco, con 28 casos, Curarreüe, con 14 casos, Curacautín y Padre Las Casas, con 12 casos activos en cada comuna. Este jueves, 11 comunas de la región no registran contagiantes del virus. En cuanto a los hospitalizados por la enfermedad COVID-19, se registra una baja importante de pacientes. Hoy, 69 personas se encuentran internadas en hospitales y clínicas de la región. De estos, 6 se mantienen en unidades de tratamiento intermedio, 17 en unidades de cuidados intensivos y 17 pacientes se mantienen conectados a ventilación mecánica.